Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que viene desde Rusia, donde el ministerio de defensa ruso alerta de la presencia de drones estadounidenses sobrevolando cerca de sus instalaciones militares, esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado, empecemos. Un drone de exploración estratégica de la fuerza de la estados unidos el RQ-V4 Global Hawk realizó varios vuelos a lo largo de la costa rusa del Mar Negro, así lo informó el portal de monitoreo de la circulación aérea Plain Radar. El drone estadounidense con el número de cola 04-2021 despegó de la base aérea de Sigonella en la isla italiana de Sicilia y realizó varios vuelos desde el extremo occidental de la península de Crimea hasta el estrecho de Kerch el pasado 4 de diciembre. En la zona de Sebastopol, donde está desplegada una división del sistema de defensa antiaérea S-400, la aeronave se acercó a la península y la sobrevoló a lo largo del borde de la zona marítima de 12 millas de Rusia. Más tarde, el drone apareció cerca de Feodosia, donde también se encuentran los sistemas de defensa antiaérea S-400 Triumph. El objetivo de los aviones espías estadounidenses es tratar de determinar las frecuencias que usan los sistemas de defensa antiaéreo en la zona fronteriza del país, así lo analizan expertos militares rusos. Sin embargo, los expertos aseguran que las líneas utilizadas en estos casos están bien protegidas, incluso con medidas de guerra electrónica. Cabe mencionar que otro drone spy estadounidense se acercó a la base de Rusia en Siria para recopilar información militar de los sistemas de defensa antiaérea desplegados en las bases y monitorear las tropas rusas desplegadas en el país levantino. Conforme a los datos de monitoreo de plane radar, un Global Hawk, avión no tripulado drone de Estados Unidos, realizó varios vuelos cerca de las bases rusas ubicadas en el país árabe, acercándose a ellas a una distancia de entre 35 y 45 kilómetros. Los drones recopilan información desde una gran altura, 18.300 metros, algo que teóricamente los protege de respuesta de misiles tierra-aire. Y como son aeronaves muy livianas, tienen un alcance de 22.780 kilómetros y pueden volar sin interrupción durante 32 horas. Últimamente, se han intensificado los vuelos de aviones y drones de reconocimiento extranjeros, no solo cerca de las fronteras de Rusia, en particular sobre las costas de la península de Crimea, sino que cerca de las bases rusas en territorio sirio. Las visitas más frecuentes son los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegados en las bases de la OTAN en el mar Mediterráneo. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿cuál crees que debería ser el accionar de Rusia si considera que los drones estadounidenses espían sus bases y movimientos militares? Esperamos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.